hola amigos cómo están bienvenidos a natividad de plantas amigos el día de hoy vamos a estar recogiendo un poco este jardín limpiando fumigando espero que les guste este vídeo y me acompañe en el día de hoy vamos a comenzar y amigos bueno como les decía en la introducción de este vídeo voy a empezar a acomodar un poco lo primero que voy a hacer es darles riego les cuento que bueno ya aquí son como las seis de la tarde ya es bastante pues tarde pero se ocupaba darle riego algunas de mis plantitas para hidratarlas y poder comenzar a acomodar y amigos bueno este vídeo les cuento que lo hice como en tres partes o sea en tres días porque la verdad que la vida las horas no me alcanzan para hacer todo lo que tengo que hacer pero acá como les muestro hay bastante maleza eso lo quiero limpiar un poco de hecho mi patio está súper crecido pero amigos de muy pronto viene el jardinero ya en estos días por dicha porque en verdad que nos va a salir el león y y es demasiado lo que ha crecido ese pasto también este amigos les cuento que tengo cochinilla algunas plantas con cochinilla así que esto de limpiar el jardín definitivamente nos ayuda a controlar las plagas entre más estemos pendientes hagamos este tipo de limpieza yo sé que tal vez ustedes ven escena en la pantallita que está todo ordenado limpio y tal vez me dice hay natica exagerada pero no amigos en verdad que se ensucia bastante y es bueno para poder limpiar todos los muebles amigos es súper importante limpiar las repisas donde estén las suculentas o las plantas porque me di cuenta amigos que tenía cochinilla y vi en la tablita y en una de las repisas no sé cómo cómo decirles donde pongo a las plantitas encima unas cochinillas caminando imagínense entonces es importantísimo en verdad lavarlas y este y en este caso lo que yo voy a hacer es fumigar las para que en verdad puedan estar más controlado este todo este asunto de las cochinillas de las plagas vean cómo está este mi jardín la verdad es que está súper crecido y casi no es paso sino pura maleza es increíble pero como les digo en estos días ya viene jardinero ya viene a apodar ese paso a ponerlo bien bonito porque la verdad me da mucha tristeza verlo así tan crecido y poquito a poco este bueno voy a ir quitando toda la maleza que pueda acá como les digo este empecé a fumigar todas las tablas lo fumigue también abajo de las repisitas lo fumiguen porque como les digo hay bastante cochinillas bastante no pero sí me encontré como tres plantitas llenas pero demasiado lleno y estas esto es lo que les decía no sé cómo se le llama eso por tamaceta o no sé pero eso es lo que les decía que he estado bueno que estuve lavando ahí mi hija sofía me ayudó a lavarlas con cloro con jabón para matar cualquier bichito que haya quedado por ahí en esas en esas portamacetas esos venían en unas macetitas que compré hace años la verdad es que me han servido bastante para que tengan aireación las plantas las macetas que tienen mojito de drenaje pero sí amigos es súper importante este hacer este tipo de limpieza yo sé que a veces es cansado porque en mi caso son muchas macetas así pequeñitas como yo siempre les digo me encanta tener las suculentas en macetas pequeñitas justas entonces bueno de la verdad es que tenía varias cosas por hacer en este caso vamos a trasplantar a esta hermosa echeveria beyonce me encanta sentía que se iba a ver muy bonita por los tonos que tiene ahí en esa maceta bueno en vídeos anteriores la habíamos hecho poda a picarle la verdad es que a los higuelos les ha ido bastante bien ahí van creciendo y esta que es la cabecita la planta madre está creciendo también súper bien es muy linda ya está muy enraizada ya ya esa maceta blanca la tenía completamente llena de raíces así que yo vi ahí esa maceta tan sola y tan bonita y yo dije me gustaría poner esta suculenta en ella para que resalte bien bonito la verdad es que hace días quería verla en una en una maceta así de hecho tenía en mente otra que de hecho vamos a trasplantar también y como les digo amigos esto ha sido en puras cositas pendientes que he tenido pero hay en verdad que las horas pasan volando no me alcanza la vida para tanto trato de sacar ratitos trato de antes antes sacaba un día completo para limpiar todo 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 el jardín maceta revisar todas las suculentas limpiarlas en verdad que terminaba demasiado demasiado cansada pero este la verdad es que ya no puedo hacer eso ya no me alcanza los días muchas veces vengo a hacer una y otra cosa cita en la casa más de los estudios y bueno y el trabajito así que que la verdad si les soy sincera he tenido que dejar un poquito mis plantitas pero cada vez que puedo escapar me al al jardín al patio la verdad es que yo soy la más feliz me encanta sacar eso de ratito para mí para estar con ellas y yo las veo tan hermosas tan bellas la verdad es que siempre les digo por favor pórtese bien no tengan placas porque ahorita mamá está ocupada así que por favor estén bien fuertes bien lindas y la verdad es que parece que si están haciendo caso porque han sido muy muy poquitas las que encontré la verdad con plaga pero si eso lo dejamos ahí amigos y si dejamos esas macetas llenas de cochinilla de fijo se nos va a hacer algo este inmenso ya no va a ser tres sino que van a ser 10 van a ser todo el jardín así que por eso es tan importante hacer este tipo de limpieza limpiar la maceta limpiar ese lugar donde donde las ponemos si podemos fumigar también fumigamos eso ayuda mucho a que este evitemos plagas por supuesto este yo a mis plantitas de la fumigó muy muy poco pero cuando veo que ya hay mucha hormiguita por ahí entonces yo digo bueno es momento de fumigar el jardín al 100% porque ya lo requiere entonces es ahí donde yo fumigo pero siempre que tengo la oportunidad es de lo que hago es echarle así a las tablitas esté en el suelo también para como les digo evitarnos evitarnos que se nos haga en verdad una plaga enorme de de cochinillas vean esta belleza amigos esta suculenta me encanta y les dejo el nombrecito ella tiene siempre esos tonos así espectaculares la verdad es que cuando yo una suculenta con tono muy así me asusta pero ella ella en ella esos siete que es la tengo eso sí y se le ven el tallo muy alargado es porque ella ha sufrido mucho ella bueno llegó en muy mal estado mi jardín citó y también fue porque el día que me pusieron mi el techito las láminas también le cayó algo encima y bueno ahí éste se llevó como como tres ojitos se partieron pero ya se ha recuperado súper bien tenía ganas de hacerle puedo aplicar pero la verdad es que así es linda si ella con ese tallo largo a veces en verdad que que debemos dejar ser las plantitas dejarla ser como ellas crecen se desarrollan si como les digo si ha perdido hojitas de todo el proceso que ha tenido la primera vez si le hice poda picar cuando ya se pudiera hidratar y ponerse bien linda le hice la poda picar porque si lo requerían la verdad es que ella llegó en muy muy mal estado y ahora bueno fue también por el otro accidente que tuvo pero ya ya se está recuperando ha sido una campeón es una planta súper bonita la verdad es que no me ha dado problema en absolutamente nada y siempre mantiene esos colores así hermosos yo la tengo donde le da sol directo de casi que todo el día y le ha ido bastante bien bueno recuerden también que yo tengo láminas transparentes entonces en mi invernadero porque a veces me preguntan pero porque se ve esos colores así bueno el clima que tengo en mi país o en este caso en mi provincia la verdad es que siento que es bastante favorable para las suculentas les gusta bastante estos días ha hecho un bochorno impresionante yo no sé este casi no llueve ya por acá casi no llueve pero ha hecho un calor fatal demasiado fuerte y bueno ellas parece que les gusta porque la verdad están con unos tonos muy bonitos como les digo cómo dejar abandonadas a esas bellezas y si la verdad es que llenan mucho el corazoncito me distrae de todo el corre corre de los días y bueno yo creo que bueno es parte de la vida pero yo yo amé 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 este este trasplante vean qué linda que quedó y le puse ese detallito ese es como una ballena si un delfín una ballena no sé no una ballena y se ve preciosa me encantó vean qué lindo amigos me encanta es que en verdad como no enamorarse de de estas plantitas y amigos bueno ya quedó un poquito más ordenado como estaba tal vez ustedes lo ven igual o tal vez no lo veían desordenado pero en verdad que este estaba muy desacomodado tenía muchas plantas que que no me cabían y bueno ya por dicho ya quedaron acomodadas voy a ver si muevo algunas tal vez hay unas que necesitan más más sol que otras pero en realidad siento que están muy bien todas siento que quedaron apenas ahí en el lugarcito que están vamos a ver cómo les da el sol porque bueno hay unas que les gusta más otras que les gusta menos algunas algunas se le notan tan bien por los colores hay unas que son color rosadito y se pone como café es porque no le gusta tanto tanto sol tanto estrés entonces hay que tener un poquito nada más cuidado cuando se mueven las plantas y las ponemos diferente porque algunas les favorece a otras para nada no les gusta entonces si hay que estar atento a eso para que no se vayan a quemar vean esos colores amigos es que esos tonos rojizos a mí me encantan son demasiado bellos esos agavoytas me encantan los colores así como rojitos los rosaditos moraditos vean qué bonitas que se ven esas ahí juntitas la verdad es que amé amé ese espacio bueno en realidad todo me encantó como como se ven y ya lo que me hace feliz es que está fumigado y eso me pone feliz porque así prevenimos un poquito lo de las plagas pero ya ya bueno también quitamos la hierbita que eso nos ayuda un montón y me gustó mucho me gustó mucho como se ven todas acomodaditas en esta área pues todavía falta limpiar acomodar son muchas cositas como les digo que hay que seguir haciendo pero todo poquito a poco amigos porque antes tenía tal vez el tiempo para poder limpiar todo el jardín un día y claro terminaba súper cansada pero ahora no ahora tengo que ir poquito a poco para poder disfrutarlo si no se me hace una carga enorme y bueno eso eso no queremos queremos seguir disfrutando estas bellezas porque en verdad que nos hacen muy feliz estos hay onion ahí se van recuperando esto está súper hermoso la poda pical que le hicimos le ayudó bastante y amigos bueno así quedó la mesita ya se ve por lo menos recogida limpia a como estaba llena de cosas esta la tengo que acomodar y bueno por acá como les digo algunas cositas pendientes que todavía me quedan pero bueno ya se ve completamente diferente el jardincito a como estaba y lo que me hace más feliz es que bueno ya por lo menos revisé las que tenían plaga y ya por lo menos ya ya pude fumigar un poquito también y vamos a ver cómo siguen esas preciosas la verdad es que esos días han estado muy bien de hongo solamente una una se me murió pero bueno son cosas que pasan y la verdad es que les ha ido bastante bien a todas estas cositas preciosas de la vida espero que les haya gustado este vídeo amigos creo que quedó un poquito corto pero con muchísimo amor para todos ustedes a mi lado izquierdo tengo a mi hija entonces no puedo enfocar más allá porque dice que le da pena pero así quedaron todas esas bellezas ya se está haciendo todo de noche ha hecho un día súper bonito todos estos días y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo los quiero un montón gracias por todo el apoyo el cariño por estar aquí en este canal de natividad de plantas gracias por todo por todo los veo muy pronto en un próximo vídeo bendiciones pura vida y